hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro hogar el día de hoy queremos compartirle junto a mi esposo cómo fue que plantamos nuestras maticas y cuáles plantas son fáciles de mantener ya saben que vivimos siempre súper ocupados pero es necesario tener plantas en nuestro hogar ya que añaden vida y color a nuestros espacios y además tiene muchísimos beneficios para la salud porque aportan oxígeno al ambiente purifican el aire y son humidificadores naturales así que quédate viendo el vídeo y vamos a comenzar la primera planta que les recomiendo de verdad es la planta fotos o planta teléfono yo tenía ya varias pero nunca las traspasamos a otra maceta sino que las dejamos ahí y es una plantita bien agradecida porque ella solamente con un poco de agua ya sobrevive eso sí no a la luz directa sino que le de si aguantan el calor pero que no sea la luz así como directa porque se pone la hoja un poquitito amarilla y también si tiene falta de agua súper fácil de plantar solamente tienen que poner su tierra y ya le meten el tallo que ella solita sale a veces no tiene ni raíz y ella solita se da y para que se mantenga viva solamente que le dé la luz puede ser adentro en una ventana en cualquier parte o si no también en el patio pero bajo sombra y solamente le tienes que echar agüita una vez a la semana o cada dos semanas dependiendo del clima estas plantitas ya tienen muchísimo tiempo con nosotros entonces si tú quieres reproducirlas solamente le cortas una hoja con el tallo o también las ramas y la pones en un vaso con agua y ya simplemente con los días le sale la raíz y la puedes plantar o la puedes dejar en agua tengo varias de ellas aquí adentro en la casa pero también tengo tres en la parte del patio en la terraza colgando estas están más frondosas porque estas tienen mucho más tiempo solamente la trasplante a estas macetas en septiembre si te gustan las plantitas frutales aquí mi esposo va a plantar esta solamente es quitarle la corona o el penacho lo van a poner en agua pero antes tienen que quitarle las hojitas desde la parte de abajo empiezan y se las va quitando de abajo hacia arriba le van a dejar como un pequeño tallo como más o menos como unas tres centímetros unas dos pulgadas y así lo pueden poner dentro del agua pero solamente un poquito ya después de unas tres o cuatro semanas entonces ahora sí mira ya les salió las raícitas ya pueden ustedes plantarlo solamente es esperar esto es fácil de que se dé la raíz y ahora entonces lo vamos a poner en una maceta pequeña pero primero tienen que quitarle otra vez las hojitas que estén secas de los lados no importa que quede el tallito pequeñito porque ahí vienen mira vienen nuevas hojitas entonces quítale todo de alrededor porque tiene las partes secas en las puntas de las hojas ahora entonces van a usar buena tierra y yo la vamos a poner en esta maceta pequeña pero después la vamos a trasplantar cuando esté un poquito más grande en otra maceta de un tamaño pues mucho más grande para que así se vaya desarrollando bien solamente le hacen un huequito y ponen esa parte nomás de donde está la raíz y listo no le vayan a poner mucha agua ni nada sino que la van a dejar en la sombra pero sí le puede dar la luz lo único que con esta plantita hay que tener paciencia porque se demora un año en dar el fruto la piña pero de todas maneras yo les voy a hacer la actualización después para ver cómo nos ha ido y cómo se ha desarrollado la planta ahora en esta maceta voy a poner piedras porque piedras porque las piedritas tienen minerales y esto es bueno para las plantas entonces voy a ponerle tierra para poder plantar esta que también es una planta potus pero esta es una planta especial porque se llama potus plateado o sea la misma teléfono pero esta cuando le da la luz ella como que tiene un color nacarado como que brilla con el sol y la hoja es un poquitito diferente más gruesita y es como tiene como un brillo muy especial en las partecitas como unas vetas blancas que tiene y esta plantita no es tan común no es tan usual así que es la primera vez que la tenemos pero vamos a tomar el mismo cuidado que con la planta teléfono a ver cómo nos va ahí mismo vamos a poner esta otra que ésta se llama peperonia verde también le dicen rana verde o le dicen la planta china del dinero esta es una plantita tropical y es como una semi suculenta así que es bien fácil de mantener también yo las voy a poner las tres así juntitas el mantenimiento de ésta también es ponerle agüita cada semana y cuando estamos en invierno echarle cada dos semanas y tienen que estar bajo la sombra y como todas las plantitas abonarla por ahí cada tres cuatro meses y también podarlas esta otra planta es la menta o la hierbabuena nosotros teníamos anteriormente menta pero en el piso y la verdad que es un poco difícil controlarla porque ella se apodera de toda la zona entonces es mejor tenerlas en macetas esta es una planta aromática por su olor que es inconfundible y ésta se usa mucho en gastronomía y también se hacen postres también son para un dolor un dolor de estómago se hacen infusiones y también muy importante es un repelente de mosquitos el cuidado es bien fácil ellas son de mucha luz y mantenerlas húmedas pero no encharcadas aquí en estas macetitas que son de caritas estas las encontré en la tienda timo yo se las mostré anteriormente vamos a poner también piedras y allí vamos a poner dos plantitas que sean así como mechuditas entonces escogí este lecho enano y también este otro que se llama higo crespo siempre que pongas este tipo de plantitas asegúrate de que la maceta tenga un huequito por la parte de abajo porque ellas si son de mucha agua pero que no les quede el agua encharcada sino que más bien fluya el agua y se salga porque por ejemplo este tipo de lecho no tolera no le gusta estar así como muy húmedo como muy encharcado puedes echarles agüita así con una botellita en aerosol como pulverizarlos así alrededor a ellos les gusta también eso lo mismo pasa con el higo crespo la idea con estas plantitas es más que nada que sean así mechuditas para que así luzca como si fuera el cabello aquí tengo este lecho que ya lo tengo hace tiempo y pasa exactamente lo mismo ellos son de sombra de luz pero hay que echarles mucha agua yo les encanta el agua entonces yo compré unas como unos soportes los pedí por amazon pero estos son cuadrados ellos tienen rueditas porque a nosotros nos gusta mover las plantas para un lado y otro sobre todo cuando se riegan y estos soportes están bien fuertes son de plástico y de esta manera mi esposo puede correrlos cada vez que le hace limpieza a la terraza o al patio y les pone agua con la manguera porque a ella les encanta quiero enseñarles estas macetitas bien pequeñitas que las compré en home depot por 1.97 voy a trasplantar recuerdan que habíamos hecho una fuente pero estaba haciendo mucho viento aquí en miami y se me cayeron las plantitas a pesar de que les puse piedras entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle la piedra ahí mismo en la maceta y también ponerle la raíz esta plantita es excelente para estas ideas así cuando pones alguna fuente o algún bol con agua ellas permanecen muy bonitas esta es la misma que habíamos plantado en la tierra que se llama peperonia verde rana verde o planta china del dinero esta le encanta el agua pero también puedes plantarla en la tierra por último quiero compartirles este truquito que mi esposo siempre hace lo único que él no tenía medidas así que hicimos aquí como las medidas más o menos para poderle compartir a ustedes con exactitud necesitas una botella con atomizador un embudo y vas a medir tres cucharas de sal que sean bien llenitas también vas a poner vinagre vinagre blanco van a poner dos tazas dos cucharitas de jabón líquido de cocina también dos tazas de agua rellenan todo el frasco y lo vas a agitar un poco porque esto tiene la sal en la parte de abajo entonces vas a ponerlo en todos estos lugares donde te hayan crecido plantitas maleza matas indeseadas que tú no quieras y de verdad que esto es mágico como en unas tres o cuatro horas o al otro día ya van a estar un poco amarillenta ya van a estar muertas eso sí ten mucho cuidado con tus plantitas que no quieras que se mueran no le vayas a echar esto bueno amigos aquí les compartimos plantas que son fáciles de mantener algunos tips y truquitos para tu jardín espero que te haya gustado muchísimo el vídeo recuerda regalarme un like compartir este vídeo y también les recomiendo que decoren con plantas porque le da un ambiente vivo y saludable a cualquier espacio bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao